De las composiciones de mi compa Cruz Gambúa Aquí estamos en Lomochi, Sinaloa, Javier Aguirre y su gente Vamos a enviarle el tema hasta Monterrey, ahí le va, oiga Permíteme, permíteme explicarte algo de lo que no existe Desde el principio fui muy claro y de acuerdo estuviste Y así me quisiste Permíteme, no puedo ofrecerte más aunque te lo mereces Después de haberte entregado el corazón una y mil veces Permíteme, voy a hacer lo que ni un loco haría Renunciaré a ser el dueño de tus días Para ti seré un ladrón Que robó lo que vestías Permíteme, ni tú ni yo somos culpables Nuestro amor resultó ser incontrolable Permíteme darte la gracia por los besos En uno de ellos descubrí tantos secretos Enamorarme, no estaba en mis planes Lamento haber llegado un poco tarde Ahora tengo que marcharme Permíteme, no estaba en mis planes Voy a hacer lo que ni un loco haría Voy a hacer lo que ni un loco haría Renunciaré a ser el dueño de tus días Para ti seré un ladrón Que robó lo que robó lo que robó Que robó lo que vestías Permíteme, ni tú ni yo somos culpables Nuestro amor resultó ser incontrolable Permíteme darte la gracia por los besos En uno de ellos descubrí tantos secretos Enamorarme, no estaba en mis planes Lamento haber llegado un poco tarde Ahora tengo que marcharme Ahí quedamos, Javier Aguirre, su gente Desde Lomochi, Sinaloa, saludos, gente De los temas nuevecitos, Javier Aguirre, su gente Hay para que nos apoyen Puro más música Javier Aguirre, su gente Te propongo Te propongo El dejarnos llevar por un beso Por una caricia Te propongo El llevar nuestros cuerpos en suelo Hacia la fantasía Te propongo Te propongo Que me dejes llenar de tus días Con muchas sonrisas Te propongo Que me dejes meterme Completo de planta en tu vida Porque quiero Demostrarte que soy lo que siempre soñaste Mi niña Ser el dueño Y tener el derecho De darte lo que necesitas Te propongo Ser quien motive tus días Pa' llevarte directito al cielo Cuando me lo olvidas Ser el hombre Que te haga Sentir más fuerte Ser tu amigo Tu amante Tu hombre Y tu confidente Te propongo Que no la piense Dos veces Después de tenerte Entre mis brazos Tú ya no quieras Que yo a ti Te suelte Te propongo Te propongo Música Te propongo ser que emote ve tus días Pa' llevarte directito al cielo cuando me lo pidas Ser el hombre que te haga sentir más fuerte Ser tu amigo, tu amante, tu hombre y tu confidente Te propongo que no la piense dos veces Después de tenerte entre mis brazos Tú ya no querrás Que yo a ti te suelte Ahí quedamos de los temas inéditos Javier Gregg y su gente Puro más música, lo prometido de esa deuda, plebes Algo solicitado, el tema de las nubes Javier Gregg y su gente Sebasta, Guasave, Sinaloa, plebes Ahí le va pues Música 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 Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mi de consuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Algo, largo, bajo Mamá, ¿por qué no me quieres? Estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Música Yo pa' arriba Volteo muy poco Dos pa' abajo No sabes mirar Música Yo no nací pa' pobre Música Me gusta todo lo bueno Música Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boqueta tuya Me habrá de decir te quiero Música Árbol de la esperanza Música Que vive solo en el campo Música Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos Se van a llenar de llanto Música Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Música Ahí quedamos Puro más música Saludos Ya todos sabían que era pistolero Y a todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Y tiempo le dieron El día que a mansalva Y cobardemente Le dieron la muerte Música Música El bro de Villesto Un tiempo prisionero Y al ser sentenciado Y al ser sentenciado De ahí se fue Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González De forma cobarde La muerte encontró Música Música Era decidido Música 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 Y al ser sentenciado Y al ser sentenciado Se vino a la muerte Se vino a Reynosa Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González De forma cobarde La muerte encontró Música Le cuentas a todos Que le han dado A un compañero Y fiel amigo De Chito Cano Música 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 Hoy me has escrito Una carta Que te vas a marchar Te has encontrado Con otro 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 más Que más da He comprendido Que quieres Dejarme Sin tu amor Vete cuando quieras Con él No te guardo Rencor Hice todo Hice todo Lo posible Porque nunca Nunca Te alejara De mí Música Vete cuando quieras No quiero verte Música Porque la hipocresía No es para mí Música Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Música Música Si oyes un pájaro triste Soy osar Soy osar Escúchalo Es mi canto Que dice No me olvides Por favor Otro Otro no podrá Borrará Borrará Aquellos besos Lentos Que tomé Yo de ti Música Música Me llevará Me llevará Contigo A donde vayas Música 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 Yo sabré olvidar Música Porque volveré a amar Música Ahí quedamos de los temas románticos Javier Guerra y su gente Puro más música 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 Acaba de una vez con esta historia Apóntame directo al corazón Música Te paro fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti No existe nada nuevo Si todo cuando pude te lo di Queriendo con mi amor tocar el cielo Y en cambio yo el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Realmente cuánto puedes merecer Si tú te vendes solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Ahí quedamos de los temas románticos ¡Saludos!